fíjate que otra cosa que también me da miedo no sé si ustedes han escuchado que que tal famoso tal actriz o cantante le vendió el alma al diablo para hacerse famoso para estar ahí oigan no se le puede vender el alma al diablo tú no le puedes vender el alma a nadie a nadie le puede vender el alma y a mí me lo han dicho créanme no le puedes vender el alma a nadie lo que sí puedes hacer en rituales feos que necesitas tal vez sacrificio de personas dios no lo quieran niños para hacer esos rituales es pedirle un favor a un demonio a cambio de un alma como que tú digas voy a hacer este sacrificio hay sacrificios para cada tipo de demonios está para el diablo que tú haces un sacrificio ahí pero tú dices hazme un favor quiero ser famoso quiero dinero y después no sólo ese sacrificio va a ser tiene de darle tú tienes que cómo te puedo decir bien darle otro sacrificio tú dan un sacrificio ahí mismo cuando estás haciendo el como si le estás pidiendo el favor y luego tienes que dar otra como digamos alma otro cuerpo si no se lo das el diablo te lleva te lleva te mata o mata alguno de los tuyos pero es más probablemente a ti y por eso han visto que mucha gente famosos que que han vendido el alma al diablo se han muerto pero es que ellos tal vez no hicieron el primer sacrificio pero el segundo no lo pudieron hacer y lo que me da miedo de eso es que alguien puede hacer un sacrificio de esos verdad y tú sin tener sin tener conocimiento de nada te eligen a ti para que tú seas el segundo sacrificio y tú seas el segundo sacrificio y tú seas el que vas a morir imagínate eso eso es que me da miedo a mí tú sin saber nada tú tranquilo en tu vida y esto y esto viene un jodido así y te elige a ti que tú vas a hacer sacrificio por eso hay que tener a dios porque dios te cubre dios el único que te puede salvar de todo eso y eso es mi otro miedo que me da que tengo yo de todo lo que yo he visto todo lo que he aprendido